Hola, ¿qué tal? Estás en charlymolina.com y este lunes 6 de abril damos inicio a una serie de cursos en línea con los cuales podrás aprender todo lo relacionado con fotografía. Iniciamos con fotografía básica, después tendremos fotografía intermedia, edición de fotografía con Lightroom, Photoshop básico y por primera vez daremos el curso de fotografía inmobiliaria para interiores y el curso de fotografía inmobiliaria para exteriores. ¿Te interesa? Entra a www.charlymolina.com para más información.